6 futbolistas que han jugado en el Bayern y en el Real Madrid, video de Soomin.televisión Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente El campeón del mundo de Skimboard te deja, estas imágenes asombrosas del Skimo Skimboarding Es una modalidad deportiva que se practica en la orilla de la playa y que consiste en surfear las olas orilleras, con una tabla más pequeña y fina Soomin.televisión Todo lo que sabemos sobre rebote The Hills MTV ha anunciado oficialmente que The Hills va a volver a la televisión Así que, ¿quién va a volver y cuándo podemos esperar que vuelva a las pantallas? Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora Soomin.televisión Dua Lipa cumple 23 años Sus consejos amorosos te dibujarán una sonrisa Puede que Dua Lipa solo haya cumplido 23 años Pero ha compartido frases de ruptura y consejos de amor en sus letras de canciones que son sabias más allá de sus años Soomin.televisión Un cancelar configuración desactivado HDHQS de los seis futbolistas que han jugado en el Bayern y en el Real Madrid Seis futbolistas que han jugado en el Bayern y en el Real Madrid Soomin.televisión Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente El campeón del mundo de Skinboard te deja estas imágenes asombrosas Soomin.televisión 3 2 Todo lo que sabemos sobre rebote The Hills Soomin.televisión 1 8 Dua Lipa Cumple 23 años Sus consejos amorosos te dibujarán una sonrisa Soomin.televisión 043 El video del fantasma de Reddit 3 explicaciones posibles Soomin.televisión 1 17 Cosmética para personas con mucha fuerza Esperanza y ganas de vivir Soomin.televisión 3 22 Green Heroes La gran barrera de burbujas Soomin.televisión 3 23 Voces de una generación orgullosa Soomin.televisión 1 53 Confirmamos que la madre de Cristiano odia a Georgina Soomin.televisión 054 Como la inteligencia artificial está cambiando el empleo en China Soomin.televisión 1 14 Imágenes del deporte que pasaron a la historia Soomin.televisión 1 15 4 Jugadores de baloncesto japoneses expulsados por ir con prostitutas Soomin.televisión 045 Relajate un buen rato viendo arena cinética en acción Soomin.televisión 3 15 Bruce Willis y Demi Moore se reúnen en el trigésimo cumpleaños de Romer Soomin.televisión 057 Francia cobra por los envases de plástico Soomin.televisión 1 15 700 perros 800 Catos Hasta donde llegarías para salvar animales Soomin.televisión 2 45 Frankenstein del fútbol Como sería el hombre perfecto hecho de pedazos Soomin.televisión En 045 Siguiente al Bayern Múnich Con su nuevo entrenador Niko Kovac en el banquillo Abrió la Bundesliga con una victoria por 3-1 Ante el Offenheim En el partido inaugural que tuvo momentos de intensidad y dureza El Bayern controló el partido desde el comienzo, aunque se encontró con dificultades para llegar ante un Offenheim muy agresivo en la marca desde el centro del campo En el minuto 23, un saque de esquina lanzado por Joshua Kimi se encontró a Thomas Mula, que marcó de cabeza dentro del área chica En el 58 apóstrofe, en la segunda llegada que generó el Offenheim en todo el partido, llegó el empate con un remate de Adam Sala y tras regatear a Waten dentro del área La situación definitiva llegó en el 78 apóstrofe, cuando Frank Ribery cayó dentro del área, ante una salida de Northgate en una situación en la que el árbitro no consideró necesario consultar El VAR.1 Bauman paró el cobro de Lewandowski y Robben marcó tras recoger el rebote, pero el penalti se repitió, con intervención del VAR, por invasión de área del holandés En el segundo cobro Lewandowski no falló y puso en ventaja al equipo 2-1 punto después del Bayern, que había tenido cerca del 70% de la posesión de balón Controló el compromiso y en el 90 apóstrofe, llegó el tercero con un remate de Robben a pase de Mula Más noticias en MSN Bayern Múnich anota goleada histórica ¡Suscríbete al canal!